Como cada año en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa se acercó hasta la Plaza de España, en Roma, para rendir un homenaje a la Virgen María, el Papa Francisco preparó una oración para la ocasión. Hoy, aquí en el corazón de Roma, sentimos tu voz de Madre, que llama a todos a ponerse en camino hacia aquella puerta que representa a Cristo. Después, depositó a los pies de la Virgen un ramo de flores con los colores del Vaticano. Tras la oración, el Papa se detuvo unos 30 minutos para saludar a la multitud de personas que lo acompañaron. Dedicó su saludo más afectuoso a las decenas de personas enfermas que lo esperaron en la calle. Al terminar, el Papa Francisco se retiró en el coche que emplea normalmente y con el que también llegó a la Plaza España.